Bienvenidos nuevamente a mi canal Recetas Fáciles y Económicas y hoy les voy a preparar un sencillo pero delicioso postre este postre es un rico postre italiano, a mi me encanta y son unos ricos sepoles y los ingredientes son un rallador, 4 huevos, 1 cuchara medidora, 1 limón, 4 cucharas de mantequilla un colador, harina, azúcar, agua, sal, una taza medidora y aceite mire y lo primero que vamos a hacer es que vamos a rallar la cáscara de limón mire y enseguida aquí tengo un sartén limpio lo que vamos a hacer es vamos a poner la taza una cuchara de azúcar y media cuchara de sal y lo vamos a dejar así hasta que empiece a hervir mire pues ya el agua con la sal y la azúcar ya está hirviendo y enseguida vamos a agregarle la ralladura de limón y le vamos a agregar las 4 cucharadas de mantequilla mire y ya como ya hervio ya se mezcló la mantequilla y la ralladura de limón y enseguida vamos a poner la taza de harina y mire y la taza de harina la vamos a pasar por un colador y lo que vamos a hacer es que la harina la vamos a poner en la mezcla que pusimos a abrir y la vamos a batir hasta que la harina se despegue de las orillas de la cacerola mire y ya cuando vea que ya la mezcla ya se despegó de la cacerola que ya se hizo así como ya la bolita de harina entonces ya le vamos a apagar al fuego la vamos a retirar de ahí para ponerle los 4 huevos los huevos los vamos a ir poniendo de uno por uno por si alguno nos sale que este mal y vamos a seguir mezclando ya que mezclamos uno vamos a poner enseguida al otro y vamos a vaciar y asi hasta que pongamos los 4 huevos mire y al final la mezcla nos tiene que quedar asi les recomiendo que mejor usen una batidora eléctrica para que les quede mas suave la mezcla mire y enseguida aqui tengo una cacerola ya la tengo con el fuego encendido y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la cantidad de aceite que viene siendo como dos tazas de aceite bueno mire pues ya cuando el aceite este bien caliente lo que vamos a hacer aquí tengo este pues como medidor pero vamos a ver si funciona y si salen muy chiquitos pues los vamos a hacer con una cuchara lo que vamos a hacer es que vamos a poner el medidor en el aceite y vamos a hacer nuestras bolitas a ver que tal a ver como nos quedan miren como que si las vamos a hacer con una cuchara sopera porque en esta cantidad nos quedan como muy chiquitos nuestros sepoles entonces vamos a dejar que esten estos y vamos a agregar con una cuchara a ver si nos quedan mas grandes si mire y con una cuchara si nos quedan un poquito mas grandes es que como los vamos a rellenar entonces los quiero que esten asi mas grandes para que les quepa mas relleno miren miren el tamaño que agarraron ya mire y para preparar nuestro postre sepoles en los ingredientes no les mencione como los vamos a decorar mire los vamos a rellenar de esta crema para postre y azucar glas mire aqui tengo una bolsita zip como mis recetas son sencillas y faciles y economicas pues para no complicarnos pues en una bolsita de zip que usted tenga en su casa vamos a poner nuestra crema de postre ya que la pusimos vamos a quitarle el aire y vamos a hacerla toda hacia la punta vamos a romperle la punta vamos a cortar el pan por la mitad no todo vamos a dejar una pequeña parte para que quede nuestro pan pegado y le vamos a agregar la crema esto tiene que ser rapido porque como la crema es congelada asi bien y asi nos vamos a ir de uno a uno para enplatar mire una de las cosas que le quiero decir es que este postre se le pone la crema al instante si se la pone y luego se la da a los imitados pues se va a deshacer la crema entonces lo que debe de hacer es en cuanto le ponga la crema servirlo y repartirlo para que la crema no se les vaya a deshacer mire ya que lo tenemos asi entonces con una coladera vamos a ponerle nuestra azucar glass de decoracion mire y asi es como nos queda nuestro rico postre italiano sepoles bueno pues voy a probar el postre italiano los ricos sepoles es que los tiene que hacer mire quedan pero bien ricos y ademas son bien sencillos de hacer y aparte una cosa que le quiero decir es que como ahorita ya viene la navidad viene el dia de dar gracias y pues a veces se antojan estos ricos postrecitos con una rica taza de cafe verdad va a ver que le van a encantar bueno y si le gusto esta receta no sea malito suscribase a mi canal ya sabe que es completamente gratis no tiene que pagar nada lo unico que tiene que hacer es puchar el botoncito rojo regalarme un like y suscribase a mi canal bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta y nos vemos hasta la proxima adios no ya ya